Salve el pueblo querido que envíe al arco raviante de mi barredor La luz que da la elevada cimera de un día verde Es la bandera que sube hacia el sol Un serma de lindias sagradas Por amor y querida de Dios Son tus pies de morir de la rata Que nosotros te damos la mano En el alma y en el corazón En tu ser amoroso guardaste Un adobo de expreso valer Que de fiendes que se volaste Que el gobierno francés subejaste Que la espalda me haría por ti Eres una de los tres varones Eres vino de paz y de amor Que mostrando en tus nobles canciones Un ser reina de amor Corazón Que mostrando en tus nobles canciones ¡No! Hay muchas gracias Gracias por ver el video.